Buenos días. Mugresota. Buenos días. Perdón. ¿Puedo pasar? ¿Está ocupado? No, claro, estoy solo. Pase. Ey, ey, ey. No pasa nada. Somos grandes, tranquila. No pasa nada, siga. Qué pena molestarlo. Pero es que quería despedirme. A hoy, boludo, a hoy, boludo. Eh... Ah, desembolsaron el crédito. ¿Puedo creer? Y nada, ya tengo la plata. Es firmar unos papeles, comprar el tiquete y viajar esta noche. ¿Esta noche? Ajá. ¡Guau! Increíble. Esos bancos la tienen huevo. ¿Cómo así que tan rápido? ¿Qué tal? Pero como usted pagó el curso que empieza la semana que viene, entonces no... No, pero chévere. Chévere, hay que meterle toda la mejor actitud. O sea, gozársela, que no vota a otro país. No, del carajo. Gracias. No se preocupe por Lola. Yo voy a estar pendiente de ella. Igual quiero estar encima porque... Pues para que no se sienta solita. Voy a estar ahí atenta. Súper. Gracias. No lo hubiera logrado sin ti, sin usted. Atrevesca, 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 atrevesca. Y... Y bueno, esta es la última vez que nos vamos a ver en mucho tiempo. Sí, yo sé. Ay, chévere. Y eso, el curso, qué chévere. Parece genial. Buenísimo, ¿no? Lo que usted quería. Sí. Se me va a cumplir el sueño de la especialización. Finalmente. Total, total. Y qué bueno. No, pues... Gracias. Una guerrerita, una guerrerita. ¿Y yo? Sí. No me ponga así que usted es una guerrea, ¿vale? ¿Vale? Lo ve súper bien. Sí. Se me cuida, ¿no? También. Saque adelante esa empresa, todos esos negocios que tiene, esa colección que es un totazo. ¿Y qué? ¿Ya está pensando en la otra? ¿No está pensando en la otra colección? Sí. Total. Claro. No, sí, sino que no lo he entendido, pero sí. Lindo. Lindo, ¿todo qué hace? Pues, me alegro. Bueno. Igual estamos en contacto. En contacto, pero en contacto. Es en contacto, ¿no? Pero porque esto es importante, o sea, como somos amigos, tenemos que estar en contacto. Obvio, ¿no? Y si yo cambio de número... Y me llama por biollamada, no sé, sí, sí, sí. Sí, le avisas y cambio de número. Está muy bien. Está bien, ¿ojo? Si tu amor ya no soy yo, porque me falta una razón, por ti late mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi sol. Y pa' quererte aquí estoy yo. ¿Qué pasa?